¡Hola! Aquí va BendyRex con un nuevo vídeo de El Rincón Variedad y bueno, hoy para quien no lo sepa, creo que estamos a 22 de diciembre el sí, a 22 de diciembre o sea que, faltan solo 3 días para que sea navidad, la primera navidad con el canal si, no recordáis el pues, la anterior navidad, o sea empecé el canal en febrero así que no tuvimos tiempo para celebrar la navidad, así que bueno al caso, ¿qué os traigo hoy al canal? pues os traigo Infamous, Infamous Infamous o como se diga 2, pues este juego el día y el 1 pues el 1 también lo tengo, intentaré a lo mejor algún día grabar algún capítulo pero, resulta que este juego ¿de qué trata básicamente? pues trata de que tienes poderes eléctricos que puedes utilizar o sea, trata pues básicamente la ventaja de este juego es que así tienes digamos, el poder de la electricidad se podría decir pero también tiene otra ventaja que en mi opinión es la mejor que es que puedes decidir ser un bueno o sea, hay acciones buenas por ejemplo, desactivar esta bomba es una acción buena el... buenas o malas o sea, quiero decir por ejemplo mates civiles pues al final te convertirás en un mal hecho y no podrás hacer creo no estoy seguro pues la gente no... no... huirá de ti y esas cosas entonces pues yo soy bueno porque es que prefiero ser bueno no sé no me gusta mucho ser mal en los juegos así que también para quien no lo sabía que estar un poco mal informado de los videojuegos pues también o sea, este pensáis si es el último que han sacado o no hace unos meses casi un año ya sacaron Infamous Second Son que era como tenías otro personaje otros poderes y era súper diferente pero mi opinión opinión personal eh el tenemos aquí un personaje que se llama Cole en mi opinión pues me parece mejor ese personaje y bueno si os queréis comprar está a unos 15 o 20 euros o sea la historia es súper enganchosa o sea te metes en las últimas misiones y no puedes salir o sea yo cuando hace ya dos años o por ahí cuando no tenía el canal pues que jugaba este juego o sea en las últimas misiones es que no podía parar de jugar como veis hay diferentes malos estos son la milicia también hay hombres de hielo que ya los veremos más adelante y hay también diferentes tipos de o sea es un juego la verdad muy chulo que pueden tomar diferentes selecciones muchos poderes yo como diréis ¿y por qué no grabas sin fe y muy fe con son pues para los que no lo sepan yo pues no tengo la play 4 pues porque no la tengo a ver y no puedo coger ese juego porque ese juego es exclusivo para play 4 que bueno vamos a iniciar esta misión secundaria ya me callo y a ver que nos trae ese señor para que si no lo oís bien ha dicho no se quede de que quería ser un subcompañero pero se ve que lo has matado por ser demasiado compañero como veis esta es la otra especie que no se ha hablado que es como a ver monstruos que van por la ciudad o sea la ciudad el mapa es muy grande hay diferentes zonas o sea generan muchos objetivos son misiones secundarias mini misiones de las de activar bombas de tener robos o sea es muy complejo el juego y siempre hay algo que hacer y vale también como veis aparte de poder disparar cargas eléctricas pues también cuerpo a cuerpo puedes luchar con esta especie de bastón o sea puedes luchar con esta especie de bastón y así pues lo matas cuerpo a cuerpo pues así los malos así más pesados se podría decir los malos así jefes es mejor darles con este palo ya que les hace muchísimo más daño que disparando no voy a despojar la campaña pero al final solo digo que hay dos decisiones una mala y una buena y ufa todo el juego se lleno de decisiones bueno como veis ahora nos vamos directos a la a la zona de de hielo o sea que hay a un pueblo que está que es como una especie de otra parte de la ciudad donde hacemos algunas misiones y la campaña y bueno el como os decía antes o sea la historia es súper enganchosa y o sea lo tenéis que comprar y jugar a la historia porque es que o sea es que no cuando tienes en vez de jugar a la historia es que no puedes parar sobre todo las últimas misiones bueno como veis para que no sepa mucho de ciencia pues quien la electricidad pues al tocar el agua pues digamos que hace más electricidad entonces pues está claro que nosotros que somos electricidad pues no podemos pisar el agua para que lo pienso si no puede tocar el agua no se ducha o sea es un guarro que no se ducha porque si no puede tocar el agua no se puede duchar solo con jabón vale como veis es como así una especie de ciudad derrumbada así que bueno vamos a hacer esta misión a ver batalla en la bahía a ver que nos dice este tipo ha dicho que hay hombres de hielo y no se que no se cuantos por esta zona así que vamos a ello bueno pues a ver como veis los hombres de hielo en realidad son súper poderosos ya que o sea son o sea tienen un montonazo de poderes y son pues súper resistentes aunque no se vea en pues son súper poderosos muchísimo más que los de la milicia así que bueno vamos a encargarnos de estos parece que los monstruos del pantano también quieren divertir uff o sea estamos súper débiles o sea vale ya nos han matado genial eh bueno como veis si veis nos da como un pequeño corte pues es porque o sea este tipo el señor del enjambre pues me ha causado un montonazo encima es que lo malo del señor del enjambre es que es súper no muy difícil pero es es súper largo matarle porque es como un toque por o sea se mete en la tierra ¿no? entonces pues por es que es súper largo matarle entonces por eso es que si no me dará el vídeo como 30 minutos o más vale como veis así muere o sea no muere de ninguna manera muy especial como unos pensaríais que a lo mejor no sé explotase o algo así pero no simplemente se cae de su cadáver es que bueno ahora nos falta me crío jecinador creo que se llama no tengo ni idea de su nombre pero es como una pelea de jefe bueno o malo especial como queréis llamar de los de hielo y tiene vida lo que es se ha antes y bueno se ha más difícil que los malos normales pues vencerlo como veis o sea ahora hago mucho de rincón variedad es porque o sea hay juegos o sea ahora estoy mirando mucho mi galería y la verdad es que no tengo mucha idea de qué jugar y estoy mirando juegos que por ejemplo el infamous 2 el infamous 2 o infamous como se diga el hacía como ya un año que no jugaba así que me me han entregado muchas ganas para jugar también es que o sea claro en realidad también es bueno así recordar un poco los viejos tiempos de juegos antiguos eh ahora porque o sea estoy mirando mucho en mi galería y ahora que pues pronto llegar a Buriet pero ahora pues no tengo muchas cosas que hacer en Call of Duty así que ahora pues me apetece así jugar a videojuegos que ya tengo desde hace mucho tiempo y volver a disfrutarlos por ejemplo ahora me estoy pasando otra vez la campaña de la Camp City porque es que la verdad es que me gustó muchísimo la campaña así que me la estoy volviendo a pasar bueno como veis este también muere no de una manera muy especial vale esto es la tormenta iónica si y ahora parece que no hace nada pero si hay muchos malos es muy útil porque los mata todos o sea no les queda nada de vida así que aparte de estos forzudos o como se llame también hay otra especie de malos de hielo así que bueno feliz navidad a todos muchos estáis preguntando si voy a hacer especial de navidad si seguramente pero no sé si será antes de navidad o después eso no lo tengo claro pero será de GTA 5 así que si se me olvidan en el especial feliz navidad a todos